Pues nuevamente, buenas tardes otra vez, maestra Jacqueline. Agradecerle también este detalle que hoy nos entrega en su visita. Y bueno, este libro me recuerda mucho Sureñas. Y también quisiera decirle que como habitante que crecí en la ribera del río Hondo, me enorgullece saber que hay mujeres que han emprendido y que hoy están al frente de direcciones tan importantes para el desarrollo de nuestro Estado. Y una mujer como usted, que sabe perfectamente que en la etapa de la niñez y nuestra juventud no se tiene acceso a la cultura en las zonas rurales. El único acercamiento a la cultura, al arte, es a través de las escuelas, del colegio de bachilleres, ahí es donde se conoce, se empieza a conocer la danza. Y también, bueno, en lo que yo me puedo decir, una seguidora del arte, también en la Universidad de Quintana Roo, a través de las clases impartidas por el profesor Francisco Joil, es que yo me siento artista. Y bueno, con ese cariño que le tengo al arte y también el respeto que le tengo por venir de una zona tan importante para mí y que tiene todo mi cariño, que es la ribera del río Hondo. Yo sí quisiera que usted sintiera que mientras se hable con claridad y con honestidad tiene todo nuestro respaldo porque sabemos que le tocó un sector que se había fomentado poco y que hoy necesita el esfuerzo de todos, pero que desafortunadamente bajo esa situación de pandemia hoy la prioridad es la vida. Y pues como usted dice, mientras no exista la cura, el próximo año se ve bajo un panorama de que tengamos que promover más la cultura digital. Pero también dentro de todo lo que le hemos dado seguimiento a su trabajo, pude observar y yo también reconozco el esfuerzo que se hicieron por entregar estas despensas en zonas rurales. Yo quisiera saber si durante la peor etapa de pandemia también hubo algún programa de apoyo alimentario a los artistas que dependían 100% de esa actividad, porque sabemos que en muchas ocasiones son artistas que complementan su arte con alguna otra actividad, pero como usted lo ha mencionado muy bien, a veces hay artistas que vivían de eso, como los muralistas principalmente. Si se tuvo algún programa en esa etapa más crítica que fue de mayo a julio, donde las necesidades de estos artistas se pudo ver con mayor gravedad. Esa sería mi primera pregunta. La segunda, dentro de este Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, si existe un organigrama, quiénes son con nombre y cargo, si también me lo pudiera hacer llegar, porque es importante saber quiénes son la parte que dirige, además de usted, todos los planes y programas dentro del instituto. Esa sería otra pregunta. Y con respecto a lo que comentaba, de que también se coordina con la Secretaría de Educación para generar algunos beneficios a las bibliotecas que se encuentran en zona rural y en zona urbana, saber cuáles son esas actividades específicas de ustedes como instituto que generen este beneficio a las diferentes bibliotecas que ya están instaladas. Esa sería mi tercera pregunta. También comentar que, bueno, veo el gran esfuerzo que se está haciendo por dar, como usted menciona, una cartelera cultural a través de plataformas digitales. Esto también habla y se hace un reconocimiento a todos los artistas que han contribuido para que estas actividades no decaigan a pesar de la situación. Me gustaría que comentara si hay avances y resultados en la creación del directorio de artistas de Quintana Roo. Y también me gustaría que ya, esa sería una tarea que también se lo solicitaría a través de la presidenta de esta comisión, la diputada Ana, si nos pudiera hacer llegar el listado de patrimonio cultural entre piezas originales que se encuentren en los diferentes museos de Quintana Roo. Esas serían mis preguntas, maestra Jacqueline. Muchas gracias, diputada. Efectivamente coincido muchísimo con usted acerca de las zonas rurales del estado de Quintana Roo. Bueno, los niños de las comunidades aprecian mucho estas actividades, sobre todo porque no las tienen de manera muy constante. también quiero comentarle que nosotros coincidimos completamente con el Plan Nacional de Desarrollo que tiene la Secretaría de Cultura actualmente, que es darle prioridad a la cultura comunitaria. Indiscutiblemente coincidimos plenamente con ello y decirle que nos encantaría que estas actividades se pudieran llevar a cabo de manera cotidiana para que exista esta democracia cultural y más amplia que requiere nuestro estado de Quintana Roo. Nosotros realizamos algunas actividades y lamentablemente son esporádicas. Así por ejemplo como Fomento a la Lectura en Colonias y Comunidades es uno de estos programas. Lamentablemente no tenemos la oportunidad de estar ahí de manera constante y los llevamos una vez o dos veces al año, así como Cine Comunitario. Y durante estas actividades a los niños les encantan los libros. Es solamente un poquito de esfuerzo para que ellos puedan obtener el hábito de la lectura porque a los niños todos les fascinan los libros y cuando se llevan estas actividades de fomento a la lectura ellos solicitan y exigen su libro que uno les lleva para obsequiar. En una de las diapositivas que presentamos, ahí están los niños apreciando. Apreciando estas, en la primera que tenemos, ahí es donde les estamos entregando los libros. En la anterior, Estefi, más adelante. En esa, en la primera diapositiva, en la primera imagen, están los niños con su libro. A ellos les fascina muchísimo poder tener uno. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos chicos en nuestra comunidad, tener un libro era que lo leíamos y nos los aprendíamos prácticamente de memoria. Tener un libro de cuentos, por ejemplo, un libro de cuentos infantil, era muy apreciado, sobre todo porque en nuestra comunidad no teníamos una biblioteca, no teníamos este tipo de cosas. Entonces, una actividad cultural. Los niños que asisten a nuestras casas de cultura y a las escuelas de arte, para ellos es un castigo que no los lleven un día a su clase. Y a veces, lamentablemente, los papás los castigan así. Les dicen, si te portas mal, no te voy a llevar a tu clase de cultura. Que debe de ser completamente lo contrario. Debemos de impulsar a que los niños estén allá. Entonces, tener una actividad de esas en las comunidades es muy valorada, muy apreciada. Toda la gente lo puede apreciar y lo puede sentir. Entonces, este programa de cultura comunitaria está enfocado a eso, específicamente. Y vale la pena poder tener estas actividades constantemente en los espacios. Y yo estoy segura que en las colonias y en las comunidades hay artistas que pueden fomentar eso ahí mismo, en su propio pueblo, en su propia colonia. Las escuelas así surgieron. Las escuelas, no había una infraestructura para las escuelas. Cuando iniciaron las telesecundarias, por ejemplo, en mi pueblo, cuando se hizo la telesecundaria, no había una infraestructura para la escuela, pero se tomaba clases en una palapa. Se tomaba clases en una casa de alguien. Entonces, las actividades culturales son muy, digamos, fáciles de poder implementar en algún espacio, hasta en un parque, hasta en un domo, en un espacio de la comunidad. Y una de las propuestas que nosotros tenemos para este año que entra es esta propuesta de artes y oficios. También quiero comentar que anteriormente la Secretaría de Educación tenía un programa que era de cultura rural. Ahorita voy a recordar el nombre. Pero eran estos maestros que llegaban a las comunidades a poder dar estas actividades culturales, que igual ya desapareció con el tiempo, fue desapareciendo, pero valdría la pena desde el instituto poder tener estas actividades allá. Que los niños siempre puedan tener, los niños de las comunidades puedan tener este acercamiento con las disciplinas artísticas. En el tema del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, nosotros nos regimos por la Ley de Entidades del Estado de Quintana Roo. que esta Ley de Entidades establece que los organismos descentralizados, como nosotros, el Instituto de Cultura, somos un organismo descentralizado, estará a cargo de un órgano de gobierno y una dirección general. Y la Ley de Cultura y las Artes, en su artículo 8E, dice que el Instituto contará con los siguientes órganos de gobierno, la Junta Directiva y la Dirección General. Este órgano de gobierno es nuestra Junta Directiva. La preside el Gobernador del Estado y la Secretaria de Educación es la secretaria de este órgano de gobierno. Y de ahí nosotros, como Instituto de Cultura, y la conforman diferentes dependencias, como la Oficialía Mayor, como la Secretaría de la Contraloría del Estado, que ellos son los comisarios de este órgano de gobierno, y algunas otras dependencias, como la Secretaría de Obra Pública, como algunas otras dependencias. Así está conformada nuestra Junta Directiva y sesionamos cada cuatro meses. Es decir, sesionamos al año en tres ocasiones. De hecho, en el 29 de este mes es nuestra última sesión de este año. También, en ese punto, en el siguiente, quisiera comentarle sobre el tema de las bibliotecas que existen en el Estado de Quintana Roo. Estas bibliotecas son municipales. Y nosotros, ¿cómo apoyamos el tema de las bibliotecas? Dando capacitación a los bibliotecarios. En este caso, nosotros cada año gestionamos capacitación. Es decir, nosotros como Instituto no lo damos, sino traemos personas de la Ciudad de México, en este caso de la Secretaría de Cultura, de la Dirección de Bibliotecas, y ellos son quienes capacitan a los bibliotecarios. Y de esa manera colaboramos con ellos, porque además estas bibliotecas pertenecen a la red estatal y nacional de bibliotecas. Quiere decir que cada libro tiene su ficha, su ficha técnica está resguardado. Cada uno de los libros en la biblioteca por la red estatal. Y se les permite dar de baja solamente el 5% del total del acervo que tienen. Es decir, si los libros se van deteriorando, vale la pena dar de baja algún libro. Sobre todo en nuestro Estado en el que hay mucha humedad y se crean hongos en los libros. Hay bibliotecarios que dicen, ya tenemos que dar de baja cierta cantidad, pero no más del 5% de estos libros. ¿Y de qué otra manera nos vinculamos con la Secretaría de Educación? Les comentaba yo que hemos tenido un programa de teatro escolar y con la Secretaría de Educación es con quien nos coordinamos para que los jóvenes y los niños en la hora escolar puedan asistir al teatro a ver una presentación planeada para ellos. Una presentación de teatro. Y estas presentaciones de teatro se hacen con artistas independientes. Obviamente nosotros no tenemos una compañía de teatro. Son artistas independientes que se contratan, que forman una compañía para poder dar esa presentación de teatro. Y se hace por temporadas para lograr que un gran número de alumnos pueda asistir a ver una obra de teatro. Y estar generando públicos. Generar público en cultura es complicado. Tienes que estarlos animando, llevando, difundiendo, haciendo que les guste una disciplina en específico. Y en el tema de los avances del directorio artístico, el año pasado hicimos un esfuerzo por tener un directorio del Estado de Quintana Roo. Se trabajó en las diferentes casas de cultura. Se trabajó en difusión en las redes para que los artistas se registren en el padrón. Y logramos 1,300 registros. Sabemos que no son todos los artistas que existen en el Estado, que hay más. Y les invitamos a que se puedan registrar. Vamos a hacer una segunda campaña de registro. Porque ahorita en momentos como estos, en momentos difíciles en los cuales nos encontramos, estamos conscientes que necesitamos saber cuántos somos. Obviamente al artista no se le puede ni obligar ni dar de alta sin su consentimiento. Tenemos que sensibilizar para que ellos lo puedan hacer de manera voluntaria. La Secretaría de Cultura Federal también está haciendo un esfuerzo por tener un registro nacional de artistas. Y ahorita está en redes esa propuesta que se llama TELAR. Y se están registrando artistas que voluntariamente desean hacerlo. Y nosotros estamos ayudando a promover a que sí lo hagan, a que se registren. Vamos a saber cuántos somos. Y le puedo hacer llegar, diputada, también la lista y los datos que tenemos en cuanto al directorio artístico del avance que tenemos hasta este momento. Y el listado de patrimonio cultural que tenemos en los museos también le podemos hacer llegar, digamos, este documento con la información. Le comento que generalmente nosotros tenemos réplicas en los museos. En el Museo de la Cultura Maya todo es réplicas. No tenemos piezas originales porque las piezas originales las les guarda el INAH. Y ellos son quienes en su museo, el INAH tiene un museo en el estado de Quintana Roo que se encuentra en la zona norte del estado. Es el Museo del Mundo Maya. Y nosotros tenemos réplicas de pirámides, réplicas de algunos vasijas o elementos de la cultura maya. Así, por ejemplo, en el Museo de Tijosuco, también hay réplicas de algunos elementos de la zona maya. Y le hacemos llegar el catálogo que tenemos con esos elementos de réplicas. Creo que esas eran las preguntas. Muchas gracias.